hola mis amores bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo tutorial bienvenidos a mi canal el día de hoy les voy a compartir el paso a paso de un hermoso diseño utilizando acrílico vamos a utilizar polvos acrílicos de color y para comenzar entonces a hacer estas flores en 3d vamos a aplicar la base vamos a dar dos capitas y vamos a curar entre capa y capa por 30 segundos y luego voy a aplicar el matificador y voy a curar por 30 segundos luego voy a estar tomando entonces los polvos acrílicos voy a estar utilizando también este pincel para acrílico en 3d este es de organic nails lo pueden comprar en la tienda virtual si no saben cómo comprarlo yo les dejo el link en la descripción de este vídeo ahí van a encontrar los links de donde yo compro los productos entonces bueno vamos a utilizar el acrílico de estos son acrílicos también de organic el monómero es de latín y el pincel de organic bueno van a encontrar muchos tamaños de pinceles para 3d yo les recomiendo que siempre compren el más pequeñito porque entre más pequeñito más puliditas vamos a hacer y más y apenas estamos comenzando a practicar estas flores entonces miren aquí yo como voy perfeccionando cada perlita la consistencia de cada perlita debe de ser como homogénea ni muy húmeda ni muy seca porque si es muy seca no nos va a dar para moldearla y si está muy mojada lo que va a pasar es que si la llevamos a la uña se nos van a mezclar esa líquida con la que ya está sequita y nos va a quedar eso ahí pues muy feo entonces la idea es que nos quede bien bonito nos vaya quedando bien pulidito y debemos también de saber calcular las perlitas donde van a ir las perlitas para que la flor vaya a quedar bien hecha y no vaya a quedar de pronto como desviada entonces aquí yo ya voy calculando aquí yo ya más o menos había cómo iban a ir cada cada pétalo lo que pueden hacer es formar primero una cruz con cada pétalo uno arriba uno abajo a los ambos lados y luego ir introduciendo los otros en los laditos que en los espacios que les quedan y así queda la florecita de tres pétalos de cuatro de cinco pétalos perdón aquí entonces tomé el morado y voy a estar haciendo otra de color morado un poquito más grande y miren aquí yo como voy moldeando la la perlita miren aquí le voy sacando como la puntica nos debe quedar bien abiertica en la parte de afuera la que la parte que va en el exterior y la parte de adentro debe quedarnos muy muy finita de esta manera nos debe ir quedando vamos a colocar otra otra perlita acá arriba ahora lo que yo les decía que hacer como una especie de crucecita y ya a ir agregándole como las otras las otras los otros pétalos en los espacios miren aquí como nos va quedando debemos de hacer que la florecita quede cóncava para que se pueda ver el efecto en 3d si colocas bueno también he visto florecitas de pétalos totalmente planos con muy poquito relieve y se ven muy bonitas también a mí me gustan en mi caso me gustan más como más con más como les digo yo como más cóncavas para que se pueda ver como más el efecto cuando cantan planas no se ve tanto como el efecto en 3d aquí se ven como muy artificiales y eso es lo que eso es lo que queremos lograr cuando hacemos pues esta técnica pero bueno también se ven súper lindas cuando se hacen planitas ya depende pues como el gusto miren aquí aquí ya colocó entonces la otra y por último colocó la otra en el otro espacio citó también voy a estar haciendo las hojitas de color verde voy a estar utilizando el acrílico color verde esos polvos acrílicos también los venden en otras marcas sino que yo tenía unos productos de orgánico que había comprado la vez pasada entonces por eso los estaba utilizando pero podemos utilizar de otras marcas eso no va como a influir mucho en latín también creo que hay acrílicos de colores muy bonitos entonces también los podemos utilizar vamos entonces ahora a tomar el voy a estar haciendo primero el caviar voy a tomar entonces el caviar y voy a tomar un poquito de puede ser base o si pues en mi caso voy a tomar base porque pues es una mano artificial pero en el caso de una persona de una mano natural real vamos a utilizar entonces gel de construcción para pegar el caviar entonces vamos a ir ubicando las perlas el caviar perdón y lo vamos a ubicar de esta manera para que nos pueda quedar como el centro y miren aquí como se ve de bonito vamos a ubicarlos bien y luego de que ya lo tengamos así bien ubicado entonces voy a continuar con con las hojitas de color verde vamos a ir ubicando cada hojita de esta forma y voy a estar tomando entonces el el la el pusher vamos a utilizar el pusher vamos a estar haciendo una línea en el centro y voy a estar con con la parte de la navajita voy a estar sacando las líneas para que se vea más el efecto de hojita de esta manera nos debe de quedar y con eso la vamos a dar como un toque más bonito al diseño este diseño lo puedes complementar con un francés o las otras uñas con estos mismos colores en francés también se va a ver súper lindo recuerda suscribirte a este canal aquí te voy a mostrar el resultado final miren qué bonita estas quedan estas florecitas espero que les haya gustado mucho si es así recuerden regalarme un like compartir este vídeo recuerden dejarme su opinión aquí abajito un besito y nos vemos en un próximo vídeo bye bye y y y y